Bien, señor conseller, usted creo que conoce cuál es la problemática de la depuradora en construcción de Moncófar. Creo que no hace falta recordar los incumplimientos que ha tenido el Reino de España y que así ha sido reconocido por la Unión Europea con las sanciones correspondientes por los retrasos en la construcción de instalaciones de depuración de aguas residuales. El problema de Moncófar es gordo, es tanquistado hace tiempo y la pregunta es, es conocedor el consej de la enorme dilatación en el cumplimiento de lo exigido por la directiva relativo al tratamiento de aguas residuales urbanas de Moncófar y, en este caso, qué medidas piensa adoptar de forma urgente para que los vertidos de aguas residuales del municipio cumplan con lo exigido y no supongan un riesgo ni para la salud de las personas ni para el medioambiente. Bien, señor Ciscar, usted sabe perfectamente que esa depuradora estaba sobre, bueno, estaba dimensionada para una serie de desarrollos urbanísticos que fueron autorizados por la Generalitat Valenciana en su día. Sabe que en la construcción de esa depuradora tiene una participación, el 5%, la EPSAR, que depende de la Generalitat Valenciana, aparte de la participación de la Diputación y del propio Ayuntamiento. Sabe que el Ayuntamiento ha tenido que hacer un sobreesfuerzo enorme para poder hacer frente a ese 80% del coste de la depuradora que tenían que haberse hecho cargo las entidades urbanizadoras para las que iba a dar servicio la estación depuradora de aguas residuales, que aquellas entidades urbanizadoras desaparecieron de una u otra forma y que, al final, no ha habido más remedio que el Ayuntamiento se hiciera cargo de esto. Sabe que, al final, el Ayuntamiento ha conseguido los préstamos y ahora la clave está en que la Generalitat Valenciana autorice a ese límite de endeudamiento al que se llegaría en el caso de que estos préstamos se lleven a efecto para poder completar la depuradora. Entonces, sí que hay un movimiento clave ahora mismo que sería esa autorización por parte de la Consejería de Hacienda para desatascar el proceso. Podríamos entrar en más detalles, pero la clave del asunto es esta. Si la Consejería competente desatasca el proceso, reconoce esa capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento, como ya está, de alguna forma, reconocido a otros niveles, pues los préstamos están concedidos y solamente falta que ese endeudamiento se haga utilizado de forma genérica, pues el tema se desatascaría. De lo contrario, no. Y eso es un poco lo que queríamos saber hoy aquí. Sí, por parte del Consejo, hay voluntad y en qué plazo se considera que va a poder desatascarse el proceso. Porque si no se desatasca, seguiríamos exactamente igual. El Ayuntamiento, insisto, independientemente de los errores del pasado, que los hubo, de un exceso de confianza que lo hubo y de, bueno, de intenciones quizás megalómanas de algún alcalde, la realidad es que al final se ha hecho cargo de la situación y ha puesto todo lo que podía y lo que no podía para que el proceso vaya hacia adelante y para que la instalación de aguas residuales se complete en su construcción y en su puesta en funcionamiento. Por tanto, lo que está esperando el municipio de Moncófar, aquí tenemos representantes de los vecinos de distintos grupos políticos, pues lo que están esperando es que ese visto bueno del Consejo, en este caso de la Consejería competente en temas económicos, para que el proceso vaya hacia adelante y cuanto antes pueda ser, pues que se dejen de verter aguas sin depurar, como creo que no es deseable desde ningún punto de vista y desde ninguna de las personas, pero que es la situación actual. Por tanto, insisto, yo la pregunta y el compromiso que espera oír la población de Moncófar hoy del Consejo es que se van a hacer todo lo posible por desatascar el proceso, se van a poner todas las herramientas en marcha para que eso sea así y lo que sí que le pediría es que nos diera un plazo aproximado para que, bueno, de alguna forma se puedan hacer previsiones a todos los niveles desde el municipio y, bueno, tener un horizonte de salida, algo que, insisto, lleva ya más de cinco años bloqueado, es una situación que, bueno, es desagradable para todo el mundo, es un incumplimiento que se intenta que sea acorde a la normativa y, de momento, pues está el balón en su tejado. Entonces, espero un dato positivo al respecto y si puede ser una fecha, un compromiso del momento en el que el Consejo diga que hacia adelante con el endeudamiento del municipio de Moncófar. Gracias, señor Ponce. Gracias, señor Ponce. Señor Ponce, efectivamente, usted ha situado exactamente dónde está el problema, en el incumplimiento, en el impagamiento de l'Ajuntament de Moncófar, de les seues obligacions econòmiques, en concret 2,4 milions d'euros, que té assumit per mitjà d'un conveni. Però, mira, el Consell no té absolutament cap interès en dificultar a l'Ajuntament de Moncófar el compliment dels seus compromisos. Al contrari, el que els interessa, com a generalitat, és, en primer lloc, posar com més prompte millor en el servici la nova depuradora i, segon, recuperar els 2,4 milions d'euros que l'APSAR té immobilitzats en tota esta operació des de ja fa 3 anys pels impagaments de l'Ajuntament de Moncófar, i que podríem estar utilitzant per a solucionar problemes de depuradores en altres municipis de la comunitat valenciana. Segons la informació que jo disposa, el passat 15 de novembre, l'Ajuntament de Moncófar va sol·licitar a la Conselleria d'Issent d'Autorització per a concertar distintes operacions d'endeutament en distintes entitats bancàries per un total de 2,8 milions d'euros. Aquesta sol·licitud es va denegar l'11 de febrer, efectivament, perquè aquest préstec tenia com a finalitat efectuar transferències de capital per a obres executades en exercicis anteriors, i això no és conforme amb els criteris que rigen ni per a la Conselleria d'Hacienda ni tampoc per al Ministeri d'Hacienda. Fa uns dies, el 26 de maig, l'Ajuntament de Moncófar ha presentat una nova sol·licitud d'autorització d'endeudament, i en aquests moments els tècnics de la Conselleria d'Hacienda estan estudiant-ho i estan fent-ho en tota la rapidesa possible, perquè també des de l'EFSAR li s'ha dit que ho resolguen l'abans possible. Es tracta que aquesta vegada l'Ajuntament de Moncófar vagi a presentar la documentació conforme requereix la llei i tingui l'absoluta seguretat que a la major brevetat possible es donarà aquesta autorització. Jo no li puc donar una data perquè insistís, és que s'acaba de presentar pràcticament la nova sol·licitud d'autorització d'endeudament, es va presentar com diria el 26 de maig, però pensem que donat que ja es va denegar i es va explicar els motius de la denegació, que aquesta vegada la documentació estigui bé, perquè si és així, estic convençut que la Conselleria d'Hacienda donarà l'autorització i l'EFSAR automàticament reprendrà les obres. Moltes gràcies.